Bienvenidos al vídeo de qué tengo en mi Mac, concretamente en mi MacBook Pro del 2021 16 pulgadas con chip M1 Max de 64 GB de memoria RAM. Veamos qué aplicaciones tengo. Y bien, lo primero, vamos a empezar por la barra de abajo. Como veis, tengo bastantes aplicaciones, pero he de deciros que las utilizo todas prácticamente al cabo de la semana con una frecuencia elevada. Obviamente, la primera que tengo siempre es CleanMyMac. CleanMyMac, os he hablado mucho de ello y no voy a entrar en detalle. Es la aplicación con la que, bueno, puedes limpiar tu Mac de una forma súper interesante, puedes borrar archivos pesados, puedes hacerle mantenimiento, puedes hacer optimización de procesos, desinstalar aplicaciones de cero. Como digo, incluso hay un vídeo dedicado y es la primera aplicación que siempre recomiendo. Por cierto, si queréis probarla totalmente gratis, lo tenéis en la descripción del vídeo para que podáis probarla. Después, la siguiente aplicación es la aplicación de casa, que la estoy empezando a utilizar muchísimo porque estoy pasando y migrando toda mi domótica de Amazon a Apple HomeKit, bueno, para tenerlo en ambos sitios a la vez. Entonces, desde aquí, por ejemplo, puedo controlar lo que quiera. Imaginemos que quiero apagar la lámpara que tengo justo aquí, pues automáticamente la puedo apagar de una forma muy sencilla. Puedo controlar la calefacción o el aire acondicionado de casa. En definitiva, que puedo controlar todo aquello que estime oportuno desde la aplicación de casa. Después, las aplicaciones que tengo son la de eMessage y la aplicación de FaceTime, nada que decir tiene. Y después tengo la aplicación original en formato beta de WhatsApp para Mac. Me parece que es súper interesante y puedes tener absolutamente todas las funcionalidades que tienes en aplicación de WhatsApp para iPhone, la tienes directamente en esta beta. Desde la propia página web de WhatsApp puedes descargarte la beta e instalarla directamente en tu Mac sin necesidad de instalar una aplicación de terceros y sin necesidad de tener tu iPhone cerca con conexión. Después tenemos Microsoft Teams, que la utiliza en el trabajo para todas las reuniones. Microsoft Outlook, que es el gestor de correo del trabajo. Utilizó Twitter, utilizó Telegram y llegamos a Grids. Grids es una aplicación de setup que te permite tener la aplicación de Instagram directamente en tu Mac. Es muy fácil de usar. Es una interfaz absolutamente parecida o similar a la propia interfaz de Instagram en tu propio iPhone y puedes hacer lo que quieras. Desde ver las historias, ver las publicaciones, ver los likes, ver absolutamente todo lo que quieras. Incluso los mensajes privados, lo que tienes guardado. Como digo, puedes ver lo que quieras. Por ejemplo, esta historia de mi amigo Javi, pues la puedes ver desde aquí y puedes pasar entre las historias o puedes pasar a la siguiente si quisieras. Como digo, me parece muy completa para poder ver Instagram como aplicación dentro de tu Mac. Después, las que ya conocéis de Google Chrome, Safari, Edge, Fotos, QuickTime. QuickTime voy a deciros que la utilizo para grabar el audio de los podcasts con el micrófono. Funciona muy bien. Tenemos también Final Cut Pro para editar los vídeos y OBS. OBS está al punto de ser desinstalada porque ya casi no la utilizo. Antes la utilizaba para las emisiones en directo a través de OBS, tanto para Twitch como para ejemplo para YouTube. Luego tenemos Photoshop que lo utilizo principalmente para crear algunas de las miniaturas. Después tenemos Lightroom que lo utilizo para editar todas las fotos. Además, en todos los dispositivos lo utilizo tanto para editar las fotos en el iPhone, en el Mac, en el iPad y bueno, pues como puedes ver tienes las imágenes. Este caso es una miniatura que utilicé para un vídeo, el del Mac Mini y bueno, pues como digo, las edito todas desde aquí o desde el iPhone y lo tengo todo siempre súper sincronizado. Como digo, muy interesante. Después tenemos la aplicación de Insta360 que es la aplicación con la que puedes extraer las imágenes grabadas en la InstaGo 2 que yo tengo. Notion que Notion lo estoy utilizando cada vez más. Por ejemplo, os cuento cómo sin que se vea ningún dato que no se pueda ver. Tengo aquí un pequeño panel donde, por ejemplo, notas del canal. Tengo algunos guiones de ciertos vídeos que sí han requerido ser guionizados porque llevan voz en off o algo así. Es decir, que necesitas tener escrito y leer exactamente lo que tienes escrito. Y bueno, pues le he puesto aquí algunas anotaciones como, por ejemplo, cuando hice el rebranding, anotaciones del último Apple event que tuvimos. En fin, ciertas anotaciones que luego me van a hacer falta para ciertos vídeos. Luego tengo una pestaña de colaboraciones, una pestaña de vídeos, una pestaña de contactos de marcas, los ingresos, los gastos. En definitiva, un control un poquito mayor de todo lo que tiene que ver con el canal lo tengo puesto directamente aquí en Notion para tenerlo obviamente sincronizado tanto en mi Mac, en mi iPhone o en cualquier dispositivo como también el iPad. Y después solo nos quedan las aplicaciones de recordatorios, notas, App Store y obviamente los ajustes del sistema. Pero bien, veamos qué tenemos instalado o veamos cuáles son todas las aplicaciones que yo tengo en mi Mac. Bien, lo primero, como puedes estar viendo, lo tengo todo ordenado por carpetas porque me gusta tenerlo de una forma minimalista. En la primera carpeta lo que tengo son aplicaciones de setup, aplicaciones que utilizo bastante, pero que bastante. Mira, Permut es una aplicación que te permite cambiar formatos y además de una forma muy sencilla. Arrastras el archivo a la aplicación y seleccionas en qué formato quieres convertirlo. Hay formatos de todo tipo, de fotografía, de vídeo, de audio, es decir, puedes cambiar absolutamente cualquier formato de cualquier archivo sin ningún problema y funciona, como digo, francamente muy pero que muy bien. Después tenemos Click My Mac, te os he hablado, Aldente Pro. Aldente Pro me parece que es una aplicación increíble. Bien, Aldente Pro te permite que cuando tengas tu Mac conectado a la corriente, como podéis estar viendo aquí, establecer los límites. Por ejemplo, yo puedo decirle, oye, cuando llegues a un porcentaje de carga de el 80% de la batería, automáticamente deja de cargar el Mac y se suministra de energía directamente del cable de la conexión, dejando a un lado la batería y por tanto cuidando de la batería. Además te permite hacer descargas controladas, es decir, oye, pues descárgate hasta el 20% y cuando llegues al 20% te pones directamente a utilizar la conexión de cable para poder alimentarte de energía. En fin, como digo, te permite jugar con los porcentajes de batería cuidando de la batería principal y exclusivamente cuando lo tienes conectado a la corriente. De esa forma vas a cuidar tu batería. Y después lo que tengo es la aplicación de Mosaic. Mosaic es una aplicación que utilizo un montón de veces al cabo del día. ¿Por qué? Porque te permite, por ejemplo, abramos a la vez Safari y abramos Google Chrome. Como veis, se posiciona una encima de otra, pero podría ser muy interesante que pinchas sobre la aplicación y te la llevas. O bien la pones totalmente centrada o bien incluso puedes personalizar, oye, yo quiero ponerla en este trozo de aquí o bien automáticamente, que es la que yo más utilizo, lo pongo a la derecha, cojo la otra aplicación y lo pongo a la izquierda. De esta forma reparte perfectamente el espacio y me permite poder trabajar de una a otra de una forma muy cómoda. Después tenemos CleanShot X que ya te la he explicado alguna vez. Me gusta mucho y es la que utilizo principalmente, como es en este caso, para estar grabando automáticamente lo que es la pantalla de mi Mac. Además te permite tener, como es el caso, ocultas todas las cosas que tengas en el escritorio. Yo normalmente aquí en el escritorio siempre tengo alguna carpeta de algún vídeo que estoy grabando en ese momento y por tanto de esta forma puedo guardarlo o ocultarlo para que se vea muy limpio a la hora de grabar la pantalla. Además permite que, por ejemplo, cuando hago las pulsaciones, como podéis ver, veáis esos circulitos para indicaros dónde estoy pulsando y que en caso de aplicar alguna tecla, como por ejemplo Command, veis la dibuja en la pantalla. Command W, pues lo veis dibujado también en pantalla. Como digo, me parece muy interesante. Y después nos quedan Setup, que es bueno, pues esa suite de aplicaciones que podéis probar de forma gratuita porque lo tenéis enlace en la descripción, pero que tiene un montón de aplicaciones. Es como una App Store paralela de forma totalmente segura, de forma totalmente oficial y bueno, pues tienes un montón de aplicaciones para hacer absolutamente lo que quieras. De hecho, hay aplicaciones como también, por ejemplo, Downy, que te permite descargar cualquier vídeo, por ejemplo, de YouTube, de Instagram, de donde quieras, copias el enlace y lo descargas. Archiver, que es una aplicación también de Setup, que lo que me permite es descomprimir o comprimir archivos en Zip. Me parece que es, bueno, pues fácil de usar y como cualquier otra aplicación para descomprimir Zips. Después, en diseño gráfico tengo Ansplash, Adobe Photoshop, Lightroom y Mocap Studio. Bien, os voy a hablar de Ansplash. Wallpapers. ¿Por qué? Porque esta aplicación lo que permite es tenerla siempre ejecutada aquí en el panel de ajustes y lo que te permite es establecer fondos de pantalla con cierta periodicidad. Puedes darle a Ajustes en Preferencias y seleccionar, oye, pues yo quiero que me lo ponga semanalmente, diariamente o mensualmente. Además, quiero que siempre se arranque con el ordenador cuando arranca el ordenador y bueno, puedo seleccionar, oye, pues la foto de hoy no me gusta, la cambio en cualquier momento. Puedo decirle cuáles son los temas que me interesan, que me muestren imágenes de esos temas e incluso puedo recuperar fotos. Ostras, pues la foto que tuve puesta hace unos días de, por ejemplo, la playa, me gusta, pues automáticamente puedo seleccionarla y como veis, automáticamente se va a cambiar. En este momento no veis el cambio porque estoy grabando pantalla. Bien, como veis, he podido parar la grabación de pantalla para que veáis que se cambia y ya tenemos nuestra imagen cambiada. Recordar que podemos darle aquí a refrescar para que nos cambie o nos proponga imágenes distintas y la que nos guste podríamos darle a cambiar wallpaper para que automáticamente no lo cambie. Y luego tengo también una aplicación que la consulta de vez en cuando que es Mocap Studio. Mocap Studio te permite buscar mocaps concretamente de dispositivos, por ejemplo, como estáis viendo, de iPhone. Puedes tenerlos con el fondo totalmente transparente e incluso te viene la propia imagen en color azul dentro del iPhone para que te sea muy sencilla a través de cualquier programa de edición, eliminarlo y utilizar también la parte de grabación de pantalla que tú quieras de tu iPhone para introducirlo dentro. Como veis, pues tenéis aquí un montón de mocaps. Podéis elegir qué tipo de dispositivo queréis, si queréis que venga con manos o sin manos, qué tipo de orientación, si queréis con el fondo transparente o no. En fin, como veis, un montón de opciones en una aplicación que es muy interesante para los que creamos contenido. Después tengo la carpeta de redes sociales, que tengo pues Telegram, Skype, Discord, Grids, que ya os he hablado de ella, Twitter, Zoom o WhatsApp. Después la suite completa de Office, que la utilizo principalmente para trabajar, especialmente Excel, Microsoft Teams y Microsoft Outlook. Outlook, recordad que desde ahora es también una aplicación 100% gratuita. Si damos el salto a vídeo y audio, tengo ya un popurrí importante. FX Factory es una app donde puedes descargar diferentes plugins para utilizar luego en Final Cut. Tengo la aplicación de Rode para poder ajustar los sonidos o los audios del micrófono de solapa. Tengo ClearBose, que es un plugin para Final Cut para poder limpiar la voz, OBS, QuickTime Player, VLC. VLC me encanta porque es una app que te permite prácticamente abrir cualquier formato de vídeo sin ningún problema. Si no puedes abrir un formato de vídeo, lo arrastras hasta esta aplicación y difícil va a ser que des con algún formato que no pueda abrir VLC. Me parece que es un gestor o un reproductor multimedia muy, pero que muy completo. Después notas de voz, que no la utilizo prácticamente para nada. Insta360 que se ha hablado. Logitech G-Hub, que es para poder ajustar los controles de mi Logitech. Shure, para poder ajustar los controles del micrófono que utilizo para grabar los podcasts. Y Echo Remote, que es también otro plugin para Final Cut, para poder quitar el eco de los sonidos, del audio, ya que yo Final Cut lo utilizo también para la edición de los podcasts. Pues tengo aquí en herramientas una carpeta con un popurrí de todo. Utilidades, que lo tengo aquí porque lo utilizo pues con relativa frecuencia. El acceso a llaveros para las contraseñas. Logitech Options, que es también para ajustar las opciones de control de los dispositivos de Logitech. HP Smart es el controlador de mi impresora HP. Un configurador para la firma digital del Gobierno Nacional de España. Y el reloj. Después tenemos en la carpeta de otros el popurrí de aplicaciones que vienen predefinidas en nuestro Mac. Pues ya te digo, atajos, text edit, time machine, catálogo de tipografías, las notas adhesivas, el capturador de imagen, el monitor de actividad, el terminal... En fin, un montón de aplicaciones que no utilizo absolutamente, te diría que nada. Después, para música y podcast, ¿qué utilizo? Pues utilizo las tres principales. Apple Music, en este momento no tengo ningún tipo de suscripción a Apple Music, pero eventualmente de vez en cuando la tengo y la utilizo. Podcast, que es la aplicación nativa donde escucho todos los podcasts. Como podéis ver, pues oye, me parece súper interesante que puedes escucharlos o bien desde aquí o bien empezar a escucharlo aquí y luego continuar escuchándolo en mi iPhone. Me parece que es súper interesante. Y por último, Spotify, que es la aplicación con la que generalmente escucho la música en todos mis dispositivos. Aquí, bueno, pues lo tienes todo. Normalmente las listas que más utilizo son las que veis aquí. Y como digo, pues me parece que es una aplicación que todos conocéis y que poco vale la pena invertir tiempo en hablaros de ella. Después tengo aplicaciones nativas de Apple, que las tengo aquí un poco todas como organizadas. La aplicación nativa de Mail, que no utilizo, contactos, diccionario, casa, que ya os hablo de ella, Siri, mapas, calculadora, bolsa, la aplicación de TV, la aplicación de Freeform. Freeform sí es una aplicación muy interesante que estoy empezando a utilizar con mayor frecuencia. Por ejemplo, cuando he estado haciendo el rebranding para el canal, pues te permite desde aquí poder dibujar lo que quieras en un lienzo absolutamente infinito en el iPad y tenerlo luego todo totalmente distribuido también en tu Mac para que puedas, bueno, pues consultarlo en cualquier momento. Freeform en el Mac la utilizo principalmente para consultar, pero bueno, es una aplicación que he empezado a usar un poquito más dentro de mi iPad. Bien, después de eso, ¿qué más contaros? Tenemos navegadores, tengo cuatro navegadores. Mira, lo utilizo prácticamente todo en Safari. Eso sí, he de deciros que todo lo que tiene que ver con el canal de YouTube. Lo hago desde la aplicación de Google Chrome porque está más optimizada para Google, obviamente. Luego tengo Microsoft Edge que lo estoy empezando a utilizar con el enlace de ChatGPT. Me parece que, bueno, pues es esta IA que está tan de moda y que me está ayudando pues para utilizar descripciones de vídeos, para poder seleccionar títulos llamativos, etcétera. En fin, estoy empezando a usarla y la estoy usando desde el navegador de Microsoft Edge. Y después tengo Firefox. Firefox es un navegador que utilizo solamente con una casuística y es yo tengo el DNI electrónico con mis certificados y para todo lo que tiene que ver con la administración pública de España se hace a través de Firefox porque es el navegador que está, bueno, pues preparado para asumir esas páginas web del gobierno nacional de España. Qué sé yo, desde pedir una cita en la administración pública, desde solicitar cualquier cosa, renovar un certificado, en definitiva cualquier historia que tenga que hacer con la administración pública, lo tengo que hacer directamente en este navegador. Así que es para lo único que utilizo este navegador de Firefox. En juego solo tengo el juego de ajedrez que viene por defecto con el Mac. No juego en el Mac actualmente, así que no lo utilizo. Y en productividad tengo varias aplicaciones que ya os he comentado y algunas que utilizo y que os voy a contar. Notion ya os habla de ellas, notas y recordatorios ni falta mencionar. Y por último tengo aquí GoodNotes. GoodNotes me encanta y es la aplicación que yo utilizo para crear las escaletas de todos mis vídeos de YouTube. De hecho, si vas aquí tienes los que tengo en marcha y los que ya tengo terminados. Si vas a los que tengo terminados, no sé, vamos a abrir por ejemplo el de HomePod versus HomePod de segunda generación. Como veis, aquí tengo toda la escaleta de las notas que me hacen falta para la grabación de ese vídeo y es lo que utilizo para en algún caso en el Mac tomar también alguna nota, pero sobre todo en el Mac lo utilizo para visualizar las notas que dibujo o que escribo en el iPad, porque además funciona en tiempo absolutamente real. Te pongo un claro ejemplo. Hay veces que yo estoy reunido y lo estoy haciendo en la reunión desde mi MacBook. A mí me gusta tomar las notas con el Apple Pencil en el iPad. Pues bien, gracias a tener el Mac conectado al monitor, lo que hago es tener en una parte de la pantalla grande la propia reunión y en otra pantalla visualizo todas las notas que voy tomando a mano. De esa forma no tengo que estar mirando hacia abajo para tomar todo el ratio las notas, sino que puedo ir tomando notas e ir mirando en la pantalla. Me parece que es súper práctico, súper útil y como digo, una aplicación que es muy, pero que muy recomendada si os gusta principalmente tomar notas a mano con el iPad. Y esas son las aplicaciones que tengo en mi MacBook Pro. Y aquí os propongo algo. Si queréis que entre al detalle en alguna de las aplicaciones, decídmelo en los comentarios y os hago vídeo dedicado de la aplicación que me digáis. Tal y como ya hice, por ejemplo, con la aplicación de Freeform, Recordatorios, Calendario, Notas... En definitiva, las aplicaciones nativas de Apple y que todavía hay alguna que otra pendiente y que llegarán muy pronto al canal. Por cierto, te dejo por aquí un vídeo de estas aplicaciones nativas y otro vídeo por aquí, que según el algoritmo de YouTube te va a encantar. Dicho eso, nos vemos tú y yo en un próximo vídeo. ¡Chao!